Hola a todos, ¿cómo estáis? Es un placer estar aquí con vosotros de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con una lectura de confesiones. Hoy, ¿cómo va este día de confesiones? Es una lectura con opciones, tú eliges qué color de mariposa, el que más te guste, si dices, pues oye, que ninguno, no me gusta ninguno, pues por números, uno y dos y tres, ¿vale? Vamos a empezar sacando unas cartas de uráculo para que tú veas si realmente esta lectura te está aplicando o no, si la opción que has elegido te está aplicando o no, sino pues échale un vistazo a la otra opción a ver si te aplica, porque esto es muy general, ¿vale? Después vamos a sacar unas cartas, tus energías, la energía de la persona puede que te sea espejo, ¿vale? Lo que significa que te esté aplicando la energía de la otra persona y no la tuya, porque vuelvo a decir que esto es general. Y después, ¿qué viene? ¿Qué viene? En conjunto, en el caso de que estés buscando pues una reconciliación, vamos a estar buscando que a ver qué te dicen, si va a haber una reconciliación o no, ¿vale? Vamos a empezar con la primera opción, vamos a empezar con la opción número uno, la gente que ha escogido esta mariposa y vamos a sacar unas cartitas de este oráculo, vamos allá, la opción uno, unas cartitas para ver si te aplica o no. Mira, este grupo está hablando muy rápido, vamos allá, sacando unas cartitas. Empezamos la carta del siete, el veintiséis y la carta del número, no, hay mucha gente que dice que este número que no es muy bueno, pero es buenísimo. Vamos allá, yo te digo lo que te dicen, ¿vale? Y tú ya la aplicas a tu situación, si es la actualidad o es una situación que ya has vivido. La primera carta habla de amante, ¿vale? Habla de esa persona que admiras o que te está admirando muchísimo y esta carta dice quien ocupa el corazón también ocupa la mente, ¿vale? Por lo tanto, esto es como una energía de admirar, esto es como una energía de querer tocar, esto es una energía de mucha pasión. Y esta carta tiene mucho que ver con esos comienzos, vamos a decirlo así, a lo mejor han sido así o sencillamente este tipo de sentimiento que está, no reprimido, pero que está la acción un poquito parada, ¿vale? Porque es como que la gente, aquí hay un amor a primera vista, vamos a decirlo así, pero como que la gente se dice que tiene en su mente que esta situación va a ir así o va a ir hasta como algo de cine, ¿vale? Por lo tanto, esta carta está diciendo pues de ir a dar ese primer, vamos a decir, de hablar, de comunicarte, de confesar lo que uno siente. La segunda carta habla de mensajes, de correspondencia, pero que también estamos hablando del miedo, quizá, de una persona a actuar, a hablar, a comunicarse, a decir lo que realmente siente. Porque es como que los cambios bruscos ahora mismo, pues quizá no le vienen bien, no le vienen muy bien o sencillamente, pues oye, está acostumbrado a hacer las cosas con un poquito más de calma. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí una parte que nos está hablando de esa persona que está buscando el equilibrio en su vida, ¿vale? Por lo tanto, puede que aquí haya algo, puede que aquí haya alguien que está buscando una relación física, ¿sí?, acompañada por cierto sentimiento, en la que hay mucha pasión, en la que hay muchas cosas, pero como que a la otra parte le está llegando un poquito de sacudida con esto, puede, lo típico, ¿no? Que una persona, por ejemplo, hace mucho tiempo que está soltera o lo que sea y de repente puede estar conociendo a alguien que está yendo muy, vamos a decir, que le está echando demasiadas ganas y la otra parte está diciendo, espérate, poco a poco, hombre, mujer de Dios, espérate, poco a poco. Y por eso, la segunda carta, la segunda no, la última carta está hablando de que, bueno, es lo que te dice o es lo que está ocurriendo, de una persona que ahora mismo se está respetando, se está queriendo, se está aceptando, ¿vale? Por lo tanto, pues, no sé, quizá esto es una relación de amantes y hasta, o hasta ahora ha habido una relación, pero más allá de que cama, a lo mejor no ha habido. Entonces, pues, tenemos aquí como una energía desajustada, alguien que está buscando una cosa y el otro, mira, está buscando otra. Vamos a ver un angelito del romance, a ver qué te dice en esta opción y nos tenemos con el tarot a ver tu energía y sus energías, qué nos oculta, qué tiene que decirte y todo este tipo de cosas, sentimientos románticos aquí. Oye, es que tiene que ver, aquí sí que hay sentimiento. Lo que pasa es que uno a lo mejor siente y quiere tocar y la otra parte, pues, siente y quiere, pues, aquello de perderse un poquito en ese sentimiento. Pero claro, cada uno siente, pues, oye, ¿cómo siente? Y claro, esta cartita nos está hablando de esos romances, de esas relaciones, de esas cosas que vienen a variar un poquito, a cambiar, a modificar tu rutina, a modificar, pues, modificar, pues, tu manera de verlo y tal. Y esto, para muchos de vosotros, a lo mejor, como digo, hoy se ver sabía, va a ser como una cosa súper guapa. Vamos a empezar a buscar tus energías y las energías de ellos. Vamos allá. Tus energías. Gracias. Tenemos aquí la templanza, ya te digo, la otra cartita de nueve de copas y la otra cartita, que espero que se esté viendo bien, es el cuatro de copas, ¿vale? Sus energías. La carta, la carta de tres de oros. El paje de copas y el siete de espadas. Pues mira, y ahora cuando ya te dé la lectura, vamos a sacar y vamos a ver si hay un futuro, si no hay un futuro, o cuál es el siguiente paso, lo que viene ya. Mira, a ti te tengo, esta es tu energía, te tengo como, vamos a decir, ahora mismo en el amor, vamos a decir, como que no estás buscando ningún tipo de autorrealización en el amor, ¿vale? Yo te veo como alguien súper bonito, como alguien, pues, vamos a decir, con esas energías súper bonitas, súper elevadas, súper relajadas. Unas energías de que estás buscando, a lo mejor, reconciliarte contigo, vamos a decir, en algún ámbito. Probablemente has vivido muchas situaciones que no han sido nada buenas y que ha habido gente buena a tu alrededor. Bueno, gente ahí, bueno, vamos a decir que sí, que ha habido alguien bueno. Y por lo que veo como que estás muy bien a gusto, estás bien a gusto en tu situación actual. Te ha quedado una carta de Sagitario por si te dice algo y si no, déjala aparte. También tengo unas energías de Cáncer y de Aries. Déjalo aparte en el caso de que no te esté aplicando esto de los signos. Pues, total, yo tengo aquí unas energías de que tú antes quizá veías las relaciones y el amor y todo este tipo de cosas de una manera, pero es que ahora ha cambiado, ha cambiado muchísimo. A lo mejor ahora, pues, no sé, no estás necesitando a que nadie venga a decirte buenos días, amor, buenos días. Yo te veo como unas energías muy autónomas que digamos, ok, autosuficiente. Te veo como unas energías, te vuelvo a decir, muy a gusto en tu estado emocional hasta el punto de aquello de decir, no estoy tan bien, no vaya a ser que haga algo y que me vaya a fastidiar este bienestar al que me ha costado tanto llegar, ¿vale? Pero sí que te veo en el caso de que haya una persona que si no aporta, pues, tampoco que reste. Porque yo sí que te veo quedando, sí que te veo con cita, sí que te veo, pues, queriendo conocer a una persona. Pero el estar bien, el estar bien, no descartas la idea de que a futuro, pues, oye, sí que haya una energía de alguien bonito en tu vida, pero que sea esa persona que se quede. Estás de idas y venidas, ahora sí, ahora no, ahora estamos muy bien y después vamos a sanar, como que ya. Ya hemos hecho suficiente. Ahora lo que queremos es paz, bienestar. Pero en el caso de que haya alguien en tu vida, yo veo que tú eres el que estás buscando quedar, estás buscando, pues, hacer cosas en conjunto, de pareja y tal, pero esta persona siempre se está escabullendo, esta persona siempre está esquivando este tipo de citas, esta persona probablemente esté en una conexión aparte, o sencillamente que tiene muchos asuntos aparte, te ha dicho ciertamente que confía en mí, que no tienes por qué tener miedo, que esto no es nada, porque, claro, cuando una persona quiere algo empieza a justificar y empieza a verle el por qué esto está bien, ¿vale? No estoy diciendo que está mal, pero cuando yo quiero algo siempre mi mente empieza a convencerme de que esto está muy bien. ¿Por qué no lo haces? ¿Vale? Y si una persona está hablando mucho de esto es porque realmente se quiere autoconvencer, porque la otra parte ya tiene su punto de vista, ya su juicio, su opinión acerca de este tipo de situaciones total. Oculta cosas esta persona, claramente oculta cosas esta persona, ya de por sí, sí que tiene mucho sentimiento bonito hacia ti, pero el acercarse, el confesar y todo este tipo de cosas, es como que tiene aquí cierta inseguridad a la hora de hablar de su sentimiento. Es como la típica gente, por ejemplo, que dice, es un ejemplo, ¿eh? No me quiero casar porque ¿pa qué? De novios, de novias estamos súper bien, pero una vez que la gente se casa la fastidia. Eso siempre termina mal, ¿vale? Es como que su mente también siempre le hace estar a él o a ella en una situación fatídica que no tiene por qué pasar, pero es su juicio, oye, oculta cosas, esta persona está quedando con otra gente o está hablando con otra gente en el caso de que tú no sepas que esta persona ya está con alguien más, pero siente mucho hacia ti. Pero eso no significa que, bueno, yo no digo nada. Total, ya te he dicho lo que te dijeron, vamos a ver el futuro con esta persona. El 6 de espadas, el 5 de oros y el 6 de copas. Hay un alejamiento de esta persona. Hay un alejamiento. Esta persona ciertamente pues va a cambiar su rutina, le va a salir algún tipo de plan, no sé, de su vida en general o trabajo, lo que sea, que hay un cambio de planes, aquí hay una energía de echar de menos, pero muchísimo. Mira, tú tienes una energía muy elevada, este grupo de aquí. Tú tienes una energía muy elevada y una energía que tiene la capacidad de ver más allá de lo que una persona dice, ¿vale? No te lo digo porque eres tú, sino porque ha quedado así. Lo ves, pero tienes también la capacidad de no implicarte, porque la has desarrollado ya. Esa que desde aquí lo estoy viendo todo súper bien. No me quiero acercar tanto porque ya veo lo que hay. No me implico, pero quizás sí que te gustaría pues quedar con este ser. Quedar, salir y pasártela súper bien, pero cuando queda es como que está muy atento a lo que hay a su alrededor. Si os ven, si no os ven. Es como que tiene sentimientos, pero de eso en privado. Vamos a decirlo así, ¿vale? Esta persona supuestamente se siente súper bien contigo. Esto sí, pero que se supone que tú, como eres como eres, tienes que entender un poquito del por qué son así. Te habré explicado algunas cosas de su niñez o lo que sea, pero se supone que tú tienes que entenderlo, ¿vale? Ya que tú tienes una energía muy elevada, se supone que poco a poco, que ya veremos, que nunca se sabe. Pero claro, esto a lo mejor a ti te significa apostar mucho, jugarte mucho y arriesgar mucho de lo que ya tienes. Y lo que no ha sido regalado esto, esto te ha costado lo suyo. Así que yo por lo que estoy viendo aquí va a haber un alejamiento, va a haber una separación, va a haber como un alejamiento durante un tiempo, como un par de meses o así. En el que esta persona pues está viviendo una situación, pero es que te echan falta. En el caso de que haya una separación ahora mismo es que te echan falta, te echan mucho de menos. Es la necesidad de tenerte ahí algún tipo de mensaje o lo que sea. Yo veo que esta persona necesita ese contacto físico contigo. Mucho echar de menos, mucho soñar, mucho acordarse de todo eso que hemos vivido, que hemos hablado, lo que me hubiese gustado vivir contigo. Pero bueno, fíjate, la carta de la torre, nueve de espadas y paje de oros. Mira, yo por lo que estoy viendo, no te voy a mentir, no se ve como a futuro va a haber una relación. No se está viendo para nada. Esta persona no sé, es como ha tenido una vida difícil, pero dentro de lo que cabe. No sé por qué es que se me viene la imagen de una persona que al menos, pues no sé, muy correcta, muy de libra. Vale, vamos a decir así. No estoy diciendo que tiene que ser de libra o si no es de libra, no es correcta. Pero no, esa gente que es de verdad que le da mucho valor a cómo va una persona pues arreglada, vestida. O sea, es alguien detallista que se fija, que te dice, oye, pues sí que te queda bien esta ropa. Así que, que lo dice alguien así con estas energías. Vale, le encanta el buen olor, se fija mucho en cómo hueles, en el caso de que hayáis quedado. Es una energía bastante buena, pero no sé, esta persona es como también que se le acerca una etapa en la que va a estar bastante ocupada. De manera pues mental y económica también, y como que va a dar la sensación de que hay algo que ha cambiado en su vida desde que te conoció. Pues claro, esto es lo que hay cuando conoces a una persona con unas energías súper elevadas, que no, que te abre otra dimensión. Vamos a decir, nada más con el hecho de que estés ahí. En fin, esta ha sido la lectura de la opción 1. Déjame saber ahí abajo qué opción has elegido, si te ha aplicado o no. Y ahora nos vamos con la segunda opción. Vamos con la segunda opción, la gente que la ha elegido, disculpa, esa mariposa. Vamos a sacar unas cartitas de este oráculo para que veas tú también si esto te está aplicando o no, y si no, pues para que elijas otra opción. Vamos a ver, unas cartitas, a ver qué te dice. Empezamos. Carta del karma, limpieza, de escuchar análisis y meditación, sacrificio, abandono. Y bueno, claramente estamos ante una situación bastante complicada en la que algunos de vosotros habéis vivido un tipo de apego, vamos a decirlo así, una incapacidad de ver el camino de salida de estas situaciones. Como cómo me voy de esta situación, parece ser que me hayan amarrado, que parece ser que sin esta persona no puedo vivir cuando tan bien, tan bien no estoy. Pero bueno, vamos a decir que ya estás en una etapa de regeneración, de remontar, una etapa de rezar, de meditación, de analizar un poquito a profundidad todo lo que has vivido hasta ahora. Pero es que en eso consiste, hay mucha gente que lo ve y puede lograrlo y hay mucha gente que pena que se queda un poquito perdida, ¿no? En fin, ahora estamos ante una situación, ya sea que estés en relación o no. Te estoy diciendo, por favor, que dejes de creer que si tú no haces las cosas bien, no eres merecedor, vamos a decirlo así, del amor. Que tú hasta ahora pues has hecho las cosas mal, que tú hasta ahora, es como buscar qué he hecho mal, qué he hecho mal. ¿Por qué? Por lo que se ve, aquí has hecho muchas cosas, aquí has intentado y es la que te he intentado, has meditado, has rezado con el fin de que cierta relación funcione o que tu situación esté mejorando. Y por lo que se está viendo aquí, una carta que te está diciendo. Te digo lo que se dice aquí, ¿eh? Esa gente que se piensa que el bienestar en una relación, la duración de una relación depende totalmente de lo que yo aguante y lo que no. Para nada es cierto, ¿vale? Hombre, claro, si tú las aguantas aquí todas, pues claramente esa relación va a durar. Pero es que tiene que ver también con tu karma. Con tu karma quizás. Es una persona súper, hiper, mega generosa, que da de manera desmedida, cosa que es muy noble, pero porque nos han inculcado eso, ¿no? Te hay que dar sin buscar nada a cambio. Ya lo he dicho muchas veces, al menos yo. Eso por la calle. Eso a la hora de poner un poquito de luz en el camino de una persona. Pero cuando tú estás conviviendo con una persona, con alguien, con tu madre, con tu hijo, con tu pareja, y estás aquí dando a ríos, pero que no estás recibiendo, eso no es ninguna relación. Eso no es una relación. Eso es que estoy enchufada a un canal energético que lo que hace aquí es drenarme, absorberme. Yo no sé hablar en esta lectura. Absorberme toda la energía, ¿vale? Porque si no es darse, no es dar, es darse de manera ilógica, ¿vale? ¿Y quién acaba pagando aquí? ¿Quién acaba sufriendo? Pues esta persona que está aquí dando. Es la que está dando. Y este tipo de relaciones, que vienen a ser bastante puñeteras, ¿por qué? Porque a ti se te quita todo. Te quedas sin nada. Y te da la sensación de que me merezco algo, no digo yo. Pues parece ser que todas las situaciones que vienen hacia ti, o en esta misma situación, las cosas que van ocurriendo, te hacen sentir como que no. O sea, te gustaría a lo mejor vivir una relación mínimamente sana, que haya pues cosas en común, cosas en conjunto, el salir, el reírnos, el ir a cenar o el estar en el sofá tumbados las dos o las dos en paz. No, parece ser que no. Se respira aquí una energía de soledad. No sé por qué. De soledad, de sentirse no valorado. Y lo siento mucho de verdad. Y espero que esto sea una situación de tu pasado ya. Vamos a ver, esto parece más la lectura que he subido hace un rato del karma, más que de otra cosa. Sentimientos de amor verdadero. Y es lo que he dicho, dice que cuando amas de verdad a una persona, porque a lo mejor tú sí que has amado aquí muchísimo, ¿vale? Dejando aparte toda aquella conexión kármica que ni para adelante ni para atrás, porque es un punto muerto en tu vida en muchos aspectos. Dicen que cuando amas a alguien de verdad, empiezas a sentir de manera, vamos a decir, sin medida. Y si tú ya eres una persona de dar fácil, pues lo vas a dar aquí todo, absolutamente todo, cosa que va a hacer que te quedes sin nada. Vamos a ver el tarot. Aquí tus energías, aquí las de ellos. Y después vamos a ver si esto tiene algún futuro o que se te viene aquí en el caso de que estés soltero, ¿vale? Vamos allá. Tu energía, tú eres que has escogido la opción número 2. Vamos a ver. El mago, toma ya, la reina de espadas. Si es que esto es muy normal, ¿eh? En una situación así, yo la he visto venir, te lo prometo. Es muy normal. Vamos allá, otra cartita. El 2 de oros. Sus energías, sus cartas, a ver qué nos dan para ellos. Mira, aquí hay una energía de dualidad, ¿vale? En ambas energías. En las tuyas y en las de ellos hay ambas energías, ¿vale? Tú, ¿qué es lo que piensas? Realmente piensas que eres una persona, ¿vale? Muy valiosa. Eres una persona que sabes que realmente te mereces mucho. Y esto es una cosa que te la sabes. Estás abierto a aprender muchas cosas. Y sabes que si a ti te colocan en cualquier situación, puedes destacar muchísimo mediante ese conocimiento que tú tienes. Del que sea. Que eres una mujer o un hombre de 10, ¿vale? Pero como estás actuando, estás actuando desde mucha decepción. Mucho, mucha lágrima. Espero que esto, vuelvo a decir, esto es una cosa de tu pasado y que no vuelve ya. Estás actuando con, vamos a decir, como que estás diciendo, espérate que me di cuenta de lo que realmente soy. Vamos a cortar con estas cosas. Pero no sé por qué me da la sensación de que a tu alrededor hay ciertas limitaciones. Y no hace falta que sea una situación real. Sencillamente pongo una persona criticona a tu alrededor y todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero tú, como energía tuya, estás actuando con una manera muy firme, con la mente bastante clara. Unas energías buenísimas. Aquí tenemos las energías de que probablemente ahora mismo llegas a la sensación o a la conclusión de que si tengo que seguir en una situación, tengo que terminar con otra o tengo que finalizar con otra. Y mucho cuidado. Es lo que te dijeron aquí. Mucho cuidado. ¿Con qué? Porque una reina de espada, seas hombre o mujer, es una persona inflexible. Inflexible porque tiene bien claro a dónde quiere llegar. Y si tú me dices, vamos a desviarnos del camino, pues digo que no mucho. Pero eres también muy generoso y estás aquí dando una segunda oportunidad. Y si no es a la misma persona, puede ser, vamos a decir, a una persona que está actuando de la misma manera. O una situación que se te viene y tú vuelves a actuar igual. Tienes aquí la oportunidad del cambio. Eso es, actúo o no actúo. Acepto o no acepto. Esto queda en ti. ¿Vale? La energía de ellos. Aquí tengo como la energía de una persona celosa. ¿Vale? Es que este conjunto de energía claramente es kármico. Claramente. Porque no hace falta que sea la persona, sino las situaciones que tú estás viviendo mediante esta relación con este ser es lo que te hace vivir o actuar como tal. ¿Vale? Esta persona, como te digo, la tengo con una energía súper elevada. La tengo con una energía, pues vamos a decir, celosa también, un tantito controladora. Una energía súper carismática. Hay algo en este ser como que siempre te es, no sé, te ha llegado a avivar la pasión. Hay algo en ellos. Quizá tú no sabes lo que es. Pero hay algo en ellos. Alguien súper confiado en sí mismo. Alguien, como te he dicho, súper carismático. Es una energía de líder. ¿Vale? O sea, que no hace falta que sea malo o mala la mujer. En fin. Con la energía de la papisa, esta persona no va a hacer nada. Y yo te lo digo. Con el fin de cambiar de algo, de esta situación o lo que sea, no va a ser. Puede que esta persona esté o que tenga una influencia a su alrededor de una señora mayor. Aquí por lo que estoy viendo. Una señora mayor, su madre o su hermana o quien sea. Una mujer. ¿Vale? Es lo que está viniendo. Esta persona claramente que quisiera aprender a cómo mejorar, a cómo arreglar su situación. Pero que esto está siendo un poquito difícil. Mira, yo te voy a decir una cosa. Lo que veo, no lo que pienso. Lo que veo. Hay alguien que alimenta su mala actitud. ¿Qué sabes? Por ejemplo, cuando tú tienes un hijo y tu hijo va a jugar con un grupo de niños y acaba pasando algo. Y ese niño pues viene llorando, decepcionado, lo que sea. Y tú vas y le dices. Hijo mío, si es que eres el lo mejor que camina, que ha caminado jamás sobre el universo en este planeta. Es que la gente que es tonta. Tú eres bueno. Tú lo has hecho bien. Y pasa otra decepción. Y pasa otra cosa. Y siempre él o ella es el bueno del cuento, el fantástico, el loj. ¿Vale? Y de mayor, pues están igual. Es que todo lo que ha pasado aquí yo, yo soy el mejor o la mejor. ¿Vale? Y siempre va a regresar a esas energías, a esa señora, a ese grupo de gente, a quien sea que le hace sentir que estoy bien. Que yo soy bueno. Que yo estoy haciéndolo todo súper bien. Así que bueno, esta persona siempre, siempre haya la manera, siempre encuentra la manera de, no sé, de salirse de esta situación, de cualquier situación con un resultado que a ellos pues les viene bien. Vamos a ver, a futuro de esta situación, la carta de Tauro, en dos de bastos y la carta del caballero de oros. Pues mira, aquí tengo unas energías. Es que esta persona parece ser que siempre ha tenido, tiene prioridades en su vida. O sea, que tú no estás entre, yo de verdad, lo siento mucho, porque ya sé que escuchar estas cosas no hace gracia, pero lo que ha quedado, ¿vale? Es como que nunca te ha tenido allí en una de sus prioridades. Y siempre tuviste que renunciar, que siempre supiste o tuviste que, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Y parece ser que cuando tú dices, es que no me queda más, ya paciencia, es que se me agota, parece ser que te queda más. ¿Dónde la sacas? Pues tú sabes, es que yo creo que ni tú lo sabes. Aquí tengo unas energías. De que esta persona, si tú estás en el punto de que si realmente este ser va a cambiar, te están diciendo que no. No va a cambiar. No va a cambiar, porque ¿pa' qué? Si hay alguien aquí y le está diciendo que tú eres aquí, vamos. No, es que no. No va a cambiar. Aquí tengo probablemente un cambio de actitud, pero no va a ser. Yo, por lo que veo, va a ser muy difícil. Lo que sí veo es que tú eres aquí el que está cambiando. Lo que sí veo es que tú eres el que está buscando ayuda. Ayuda como si es un libro. Ayuda como si es, yo qué sé, buscar en YouTube subliminales o charlas, conferencias, lo que sea, con el fin de alimentar un poquito esas cosas que a ti te van a ayudar a salir de esta situación. Yo veo que para otros de vosotros aquí hay una separación. En el caso de que sea una relación todavía, que hay una separación. Una separación ya como que ¿pa' qué? Claramente aquí queda una energía de que probablemente esta persona futuro está visualizando que si tú aguantas, si tú lo das todo, si tú renuncias a todo, yo como soy aquí, la hostia en vinagre conmigo y vas a tener una vida fantástica. Pero yo no digo nada, ¿vale? Yo no digo nada. A ti te veo súper bien conociendo a otra persona y llegando a esa relación perfecta. Para quien cree en ello, sí existe. Tú puedes conocer a un hombre, a una mujer perfecta y que tu amigo te esté diciendo pues no. Pues claro, porque eso no existe. Pero desde tu punto de vista particular existe. Yo te veo aquí casado, casado sencillamente en una relación que tú exiges la perfección o compromiso y te está llegando. Pero con este ser va a ser que no, claramente siempre y cuando llegas a la conclusión de que eres maravilloso, de que eres muy grande, de que por Dios bendito, que no estás haciendo nada mal. Que si en el caso de que si has hecho algo que no está bien, es hacia ti mismo. El resto del mundo o te acepta o te deja de aceptar. Ya que tú has cambiado de piel, vamos a decirlo así mil veces, para que el resto del mundo esté a gusto, pues ahora le toca al mundo cambiar, vamos a decir de ayudarte a cambiar de vibra. Y eso poco a poco hará cambiar a la gente que hay a tu alrededor. Yo te digo que te veo súper bien, te veo súper bien. Yo te digo, ahora espérate, por allá, ¿en qué mes estamos? A ver, la verdad, por allá, antes del verano, tú ya has conocido a tu persona perfecta de mi verano, que es junio, ¿vale? Que es junio, para otra gente, pues antes del invierno. Esto es general, ¿vale? Y claramente para salirse de una situación así y llegar a la conclusión y modificar cierta ideología o subconsciente no se hace en una tarde. Y por eso a lo mejor esta conexión te está llegando, no te está llegando hasta de aquí unos cuatro meses como mucho, ¿vale? O antes, déjame saber ahí abajo qué opción has elegido, si te ha aplicado o no, gracias. Y vamos con la última opción. Vamos con la tercera y última opción para la gente que ha elegido esta mariposa, ¿vale? Vamos a sacar unas cartitas de este oráculo, a ver, para que te veas tú desde el principio, si te aplica, si no te aplica. Vamos allá. Como te digo, yo te voy a decir que dicen las cartas y tú ya la aplicas a tu situación. Si estás en relación, si estás soltero, vamos allá. Empezamos, carta de pasión, toma ya. Pasión, mucho deseo y sexualidad. La segunda cartita es futuro, anticipación y preparación. La tercera cartita es de la sonrisa, la alegría, la felicidad. Esto augura un futuro pues bastante bonito en este tema, en este asunto del amor. Ahora empezamos por la primera carta que habla pues de esa conexión súper intensa con una persona, ¿vale? A lo mejor de ellos hacia ti, en el caso de que sea su energía hacia ti, pues esto tú lo sientes. Eso que dices es que cortamos el ambiente con un cuchillo. Se nota una tensión, una energía de mucho deseo, de mucha pasión, de muchas ganas de tocarte, de hacerte cosas, obvio, ¿vale? Y puede que aquí hay alguien probablemente que ahora mismo pues está acomodando su vida, ya sea a nivel económico, laboral o sentimental, kármico, lo que sea. Con el fin te está diciendo, puede que ahora mismo a lo mejor estáis viviendo una situación un poquito complicada tú, ellos o en conjunto, pero porque la vida te está llegando a preparar. ¿Tú qué has reclamado aquí? ¿Qué has querido? ¿Qué quieres vivir? Una situación de felicidad, vamos a decir paz en tu vida, pues claramente hay que eliminar ciertas cosas. Esto no es como pum pam de un rato a otro y ya estás en otra situación. Ya nos gustaría, pero no funciona así. Hay que lidiar con ciertas situaciones, con ciertas cosas, hay que aprender de ciertas cosas, hay que dejar ir muchas cosas para que a un futuro aquí tenemos unas energías de alegría, de felicidad, de sonrisas. Es algo, es un resultado que te va a gustar, ¿vale? Por lo tanto, oye, me alegro muchísimo por ti, espero que os esté aplicando a todos. Vamos a sacarte una cartita de los angelitos del romance. Aquí tenemos mucha pasión, mucha conexión, ¿vale? Ahí está, pero puede que haya alguien aquí que no esté confiando mucho. Te está diciendo que una relación de verdad es cuando os habláis o habláis de lo que sea, cuando sea, sin ocultar nada, sin mentiras ni secretos, ¿vale? Porque, hombre, si esto está a sus comienzos, nadie al principio está diciendo toda su verdad y toda su realidad. Porque, claro, tú no sabes hasta qué punto esta persona se queda en tu vida o no. Por lo tanto, por otra que se ha ido con tu secreto. Y probablemente, pues, estén ocultando cosas sencillamente o omitiendo cosas. Ya está. Vamos a ver el tarot. Aquí, tu energía y aquí la de ellos. Vamos a ver. Gracias. La carta de... Aquí tenemos una carta de tres de espadas que, bueno, la carta del loco, toma ya, y el dos de oros. Vamos a sacar sus energías, las de ellos. El as de oros. El caballero de bastos. Y el as de bastos. Mira, esta persona es la típica que si le colocas una cerilla a su alrededor y se... Uf, fuego. Esta persona, pues, probablemente es alguien de elemento fuego o elemento tierra da igual, ¿vale? Porque esto es general y no va a aplicar el elemento. Es una energía y ya está. A ti te tengo, cariño mío, te tengo con una espinita clavada. A ti ya te han hecho mucho daño en el pasado. Estás o has estado con el corazoncito roto. Espero que esto ya haya pasado, ¿vale? Y vamos a decir, esto te tiene cierto miedo. El miedo a que algo vuelva a pasar. A que me vuelvan a hacer esto. Y claramente esto que no te deja actuar, pues vamos a decir, de manera segura. ¿Vale? Esta carta nos está hablando de que muchas veces una persona está viviendo una situación que le remueve cierto miedo hasta el punto de estar actuando de otra manera. ¿Miedo a qué? A dejarte. A aceptar esta oportunidad. Esta aventura. No estoy diciendo aventura en plan chiqui chiqui y ya está. No, la aventura del comienzo. Y que después se vuelva a repetir cierta cosa aquí. Después que se vuelva a repetir algo. Es como que veo que hay algo muy fuerte que tira de ti, de este ser, pero al mismo tiempo como que quieres estar con los pies en la tierra, anclado en tu parte. Yo no te veo muy anclado, ¿qué quieres que te diga? Porque es que esto es superior. Esto es mucha energía. Vale, mejor dices, no, 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 yo, 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 yo paso. Pero estás ahí que piensas todo el tiempo en esto. Y estás ahí que sientes una cosa como en el segundo chakra, una cosa que, ¿para qué? Hormigueo total, total. Yo te veo al final como esta situación te está pidiendo que actúes con un poquito de fe. Puede que aquí hayan cosas que no se te están diciendo. Y vuelvo a decir, a lo mejor es la necesidad esta de aclararme todo lo que yo no veo. Porque en el, hace cuatro años, por ejemplo, me han hecho mucho daño. Cuando esta persona, este ser, no tiene la obligación de explicarte nada. Oye, yo por ser buena gente te puedo explicar las cosas que a ti te despiertan cierta duda. Pero no tengo por qué jurar, no tengo por qué esto, no tengo por, no sé si me explico. Y con estas energías esta persona, pues ya te digo, si ha hombre o mujer aquí da igual, se hace manualidades pensando en ti. Creo que queda bastante claro, ¿no? Esto de las estimulaciones. Entonces, bueno, pues eso, esta persona tiene tu foto, ¿vale? No sé si os habéis hecho una foto juntos, juntas, si le has enviado alguna, si te ha cogido una, pues de WhatsApp o lo que sea. Esto es una energía de mucha pasión, señores. Y esta persona es la típica que también se está dando a sí misma la oportunidad de estar en una relación estable, de comenzar, de hablar de su sentimiento. Su energía es muy elevada. Puede que a ti esto no te vaya a gustar porque, en el caso de que sea un chico, es verdad que tienen las energías estas de Don Juan. Si es una mujer, pues lo mismo, pero en mujer. Lo que pasa es que no sé cómo se llama en mujer. No sé si tiene ni siquiera esa definición como nombre o no. Da igual. Que tiene esta energía. Es una persona que despierta pasiones allá donde vaya. Es una persona mejor con muchos amigos. Es una persona que esté como esté. Es una persona que está ocupada. Que está de un lado a otro. Que está hablando con mucha gente. Que tiene muchas cosas. Y puede que no te está explicando todo lo que hace en su día a día. Porque, mira, cada uno es como es. Y la gente que está muy ocupada, vamos a decirlo así, no es la que ama más lento. Pero no está tanto tiempo pensando todo el tiempo en lo mismo. Porque tiene muchas cosas que atender. Sí que hay un avance. Sí que hay un romance. Sí que hay un comienzo. Si es que nos ha quedado bastante claro. Esto es muy bonito, ¿eh? Esto es como que ve tus fotos esta persona. Ve tus fotos. Realmente querría algo contigo. Algo serio. O sea, es que dos energías de comienzos y de algo serio. Esta persona es la típica. Que cuando tiene algún tipo de contacto físico. Ya cree que ya está. Está en una energía estable. Y hay gente que es así. Que mediante miradas, piropos y cosas. No. Cuando realmente siente que tiene ese lazo contigo. Cuando hay algo físico. No estoy invitando a nada. Yo no estoy invitando a nada. Pero hay gente que funciona así. ¿Vale? Vamos allá. Empezamos. El futuro. Nueve de oros. Otro as de copas. Y la carta del mundo. ¡Wow! Mira, vas a flipar en colores. Esto es buenísimo. La carta de nueve de oros, de cierta manera. Yo creo que tú y ellos también. Pues como que estáis en una etapa de autorrealización. Que cada uno, pues oye, querría. Y llegar a sentirse autosuficiente económicamente hablando. Bueno, aquello de tener una vida cómoda. Es verdad que aquí hay un amor. Sin ataduras. Sin exigencias. Sin tantas cosas. Y yo te digo que tú, por mucho que estés con tus miedos o lo que sea, o sencillamente porque te han hecho mucho daño. Oye, y esto pues no se cura de un día a otro. Necesita de su tiempo. Y cuando estás conociendo a una persona, de repente, en el caso de que no hayas llegado a sanar bien, bien, bien. Que te creías a lo mejor que sí. Esto se refresca. Esto se vuelve a acariciar. Y si esa herida no está bien, bien, bien sanada, es como que duele. Porque te sale a la superficie. Y tú, por mucho que estés así, vas a ver que vas a poder estar en esta situación en mucha paz. En muchísima paz. Ya lo verás. Porque aquí te digo, hay un amor libre. Porque puede que hasta ahora diste muchas libertades en tus relaciones y te la clavaron. Y ahora pues esta relación también se está viendo en las cosas muy claras. Es una persona con la que no te vas a aburrir. Mucha sorpresa, mucha risa, mucho viaje, movimiento. Es una persona que es muy energética que tú dices, pero ¿de dónde te sacas tanta energía? ¿De dónde la sacas? Es que parece ser que a ti como que no te da la vida. Y este ser parece la hormiga atómica. Pero que está aquí un comienzo espectacular. Espero de corazón que esta relación siga como tal. Que haya un ritmo así para mucho tiempo. Porque con este amor se te viene un gozo. Muchos viajes. Embarazo para la gente que está en la edad y que es hetero. O sea, que no necesita ir a una clínica. Hasta la gente hetero ha de ir. Pero vamos a decir, quieras o no, vas a tener hijos. Yendo a una clínica o lo que sea. ¿Vale? Y se te viene mucha libertad financiera. Y vas a decir que me da igual. Pero que no da igual. Todos queremos viajar. Todos queremos regalos. Todos queremos ir a cenar aunque sea una vez al mes. ¿Vale? Fuera digo. Entonces pues... ¿Por qué no? Vivir en mucha abundancia. En su aspecto mental, emocional, físico. Porque hay buena salud también. Dinero. Hay todo. ¿Vale? Por lo tanto, eso. La energía de la fertilidad a nivel económico y físico. Vuelvo a decir que tengas ganas de decir. Ah, pero es que somos homosexuales. Da igual. ¿Vale? Hay gente que va a una clínica que adopta. Yo qué sé. En fin. Se te ven unos comienzos espectaculares. Espectaculares. Flipante esta lectura. Me encanta. Así que bueno. Espero que os haya aplicado. Déjame saber ahí abajo qué opción has elegido. Si te ha aplicado o no. Espero que sí. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao.